Bueno, se pueden acercar a la Casa de la Cultura, como así también a la Casona de Cuartel Quinto, a la Casa Joven de Paso del Rey, y hay una nueva sede, que es la Casa de Niñez, que queda sobre Nemesio Álvarez, que se incluye este año, donde los cursos empiezan a partir de febrero ahí. Y las inscripciones se realizan en la Casa de la Cultura y en Cuartel Quinto también. ¿En qué horario se realizan las inscripciones? Las inscripciones son de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y las inscripciones están abiertas hasta que los cupos se agotan. Hay varios talleres que ya agotaron su capacidad, como por ejemplo, caricatura y dibujo, o maquillaje artístico, que fueron talleres muy solicitados por jóvenes y por gente adulta también. ¿Qué requisitos se necesitan? Nombre y apellido, básicamente, DNI y algún teléfono para que nosotros nos podamos contactar, en caso de que haya algún cambio de horario o algún cambio de fecha, pero básicamente eso. ¿Tiene algún costo? No, es completamente gratuito. Lo único que pedimos es que vengan a inscribirse y no es personal. A ver, si vos querés venir, te anotás vos y querés anotar a una amiga o a un familiar, podés hacerlo también. ¿Y cuáles son los talleres que ahora están disponibles, como para que la gente sepa más o menos por dónde encarar la elección? Listo. Mirá, en la Casa de la Cultura tenés, por ejemplo, talleres de poesía, de dibujo y grafiti dirigido a niños de 7 a 12 años. Hoy, por ejemplo, comienza el taller de cerámica. Bueno, en el Teatro Marechal también se van a dar varios talleres de teatro, justamente, donde tenés teatro para adultos con o sin experiencia. El taller de danza jazz, también en el Teatro Marechal, está agotado, pero si hay alguien interesado, pueden venir a partir de la última semana de febrero, que se empiezan a inscribir para los talleres anuales. Vienen para inscribirse a la Casa de la Cultura, de 8 a 2 de la tarde, y cuando ingresan, tienen en cartelera todos los talleres que, hasta ahora, no están completos y se pueden anotar e inscribir a donde quieran. ¿Hay alguna página de internet o de Facebook donde la gente se pueda acercar para mirar? Sí, pueden ingresar a la página de Facebook de Cultura y Educación del Municipio, donde van a tener los flyers de los talleres, como así también de las actividades que se realizan durante el verano y durante todo el año. ¡Gracias!